El 11 de septiembre de 2022, un día emblemático para Estados Unidos y también para recordar a las víctimas de los ataques terroristas del World Trade Center del 2001, se realizó la 41ª edición del connotado evento de calle La Milla en la Quinta Avenida de la Ciudad de Nueva York, o mejor conocida en Estados Unidos como The Fifth Avenue Mile. Hay que destacar que La Milla es una distancia de 1,609 metros. En esta edición, el guatemalteco olímpico y mundialista Luis Grijalva se presentó después de su participación en la Liga de Diamante en Bruselas, Bélgica, el pasado 2 de septiembre. Grijalva culminó La Milla en octavo lugar con un crono de 3 minutos 52 segundos, siendo el único latino en participar en la rama élite del evento. Hasta el momento, el chapín no da ningún tipo de declaración sobre su participación o su tiempo. Solo compartió fotos en su cuenta de Instagram celebrando con colegas del deporte.